Evangelio de hoy, 29 de noviembre, primera semana de Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quién a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después volvieron hacia sus discípulos. Jesús les dijo a ellos solos, Felicen los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.